Nos jactamos de ser la mejor universidad de América Latina, pero nos están matando, nos violentan dentro y fuera de las escuelas. Es momento de que generemos un cambio. Nosotros tenemos que tomar la batuta y nosotros ya no podemos permitir que nos sigan matando. Ahora vamos a proceder a que ustedes sean los que empiecen a darnos las propuestas. El asesinato de Aide Mendoza el pasado 29 de abril fue el primero dentro de las instalaciones del CCH, pero no es la única vez que la institución se ve involucrada en casos de violencia. En agosto de 2017, Miranda Mendoza fue secuestrada al salir del plantel y su cuerpo apareció dos días después en una carretera. En enero de 2019, Jennifer Sánchez, quien se dirigía al plantel oriente, también fue sustraída y hallada seis días después, sin vida. Aunque las investigaciones por el caso de Aide no han concluido, no puede descartarse un feminicidio. Si fue un accidente, yo pienso que no. Pero si fue algo que fue deliberado, entonces sí. Yo creo que para activar los protocolos del feminicidio hay que tener de nuevo los datos duros para saber por dónde caminar. Y estas reconstrucciones que están haciendo y que por eso no hemos tenido clases durante dos días y estas formas de saber cómo ha ido, cómo se dio la bala, cuál fue el camino de la bala, estas entrevistas con los estudiantes, las declaraciones con las autoridades y demás, pueden estar arrojando situaciones en las cuales podemos encontrar ejes verdaderos o ejes más seguros de lo que sucedió. Por lo tanto, yo pienso que hay que esperarnos. Y si es un feminicidio, hay que decirlo. Las otras dos compañeras las que te mencioné hace rato, sí son feminicidios, sí fueron agredidas, sí fueron realmente asesinadas, sí hubo violación. En ese sentido, nosotros creemos que en este momento lo más pertinente es centrar nuestras demandas en la justicia. O sea, necesitamos que se esclarezca este hecho que es fundamental, que no es el primero y que tampoco creemos que sea un hecho aislado. O sea, exigimos que se esclarezcan los hechos y que se nos mantenga verazmente informados directamente desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de la doctora Claudia Sheyman, que se nos mantenga informados. No queremos ser informados por otra parte. Nosotros particularmente como profesores no estamos, digamos, abanderando esta petición que están haciendo los estudiantes. Respetamos mucho lo que los estudiantes y la asamblea dicha diga, pero no es nuestra postura, por lo menos de momento. No lo hemos manejado de esta forma. El CCH no ha estado al margen de lo que ha estado sucediendo en la sociedad y cuando digo que no ha estado al margen encontramos que todo el deterioro que se ha generado desde el punto de vista social, todo este rompimiento del tejido social que existe, ha sido también afectado hacia el CCH. Y entonces encontramos que ha llegado al CCH y que es la suma de todos los años en las cuales se han generado estas condiciones. Tras el asesinato de Aide Mendoza, maestros del CCH Oriente señalaron la falta de organización y el fallo de los protocolos de seguridad en la institución. Ya hemos tenido desde antes problemas de que hay un compañero que está mal, herido, incluso con urgencia, y de aquí que llega la ambulancia y se les traslada, es mucho tiempo. Eso es una cosa que hemos señalado y que desde luego es una exigencia totalmente legítima de los estudiantes. Ismael Colmenares, quien imparte clases de historia, señaló que el Plantel Oriente tiene aproximadamente 13 mil alumnos, divididos en dos turnos, y una plantilla de seguridad de 20 personas, por lo que es necesario crear nuevos protocolos en conjunto con las autoridades y la comunidad estudiantil. Otro aspecto también que se descubre en esto es que las formas y los protocolos realmente lo sorprendieron y estos protocolos no sabían exactamente qué hacer. No sé, porque es toda una especulación, es una especulación, si se tardaron en dar un comunicado para tener certeza en lo que iban a decir. Porque, repito, como era pura especulación, hablaban de que había sido un dolor en el estómago y entonces desde afuera se ha dicho lo que sucede es que las autoridades trataron de negar el hecho y en esas condiciones es terrible que haya sucedido esto. Lo que es cierto es que si existen hipótesis sobre narcomenudeo, que nosotros sabemos que es una problemática que invade no solamente al Plantel ni a la ciudad sino al país completo, es una problemática de la que están plenamente enterados nuestros directivos y en ese sentido nosotros exigimos que ellos sean los que informen, los que nos mantengan informados porque si ha habido antecedentes de ojivas, si de veras hay narcomenudeo, ellos son los que están más directamente enterados y nosotros como comunidad tenemos derecho a que ellos también nos enteren respecto a esos problemas. Con información de Ana Karen Alvarado y Angélica Guerrero e imágenes de Caroline González y José Luis Leone, Notimex.